Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te voy a compartir algunos datos curiosos sobre la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez y un poco de historia sobre la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez y un poco más de historia sobre la cuadra donde se ubica la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez. Donde está ubicada es entre calle cuarta y segunda en la avenida Guadalupe y la cuadra completa abarca entre la calle cuarta y la segunda entre lo que es la Guadalupe y lo que es la avenida Floresta. ¿Te preguntarás por qué esta cuadra es tan grande? Bien, la respuesta es sencilla y es porque antes de que estuvieran estos edificios en esta cuadra, antes de que estuviera telégrafos, antes de que estuviera velatorios DIF, antes de que estuviera el Teatro Benito Juárez, la Biblioteca Pública, la CEMEFO y otras casas más que están en esta cuadra, antes era un panteón, en donde está la biblioteca era un cementerio. Algunos dicen que espantan por las noches en la biblioteca. Aquí estamos en la sala general de la biblioteca y entre la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez y el Teatro Benito Juárez hay un pasillo. Ahorita lo vamos a poder observar por aquí, por estas ventanas, aquí se puede observar claramente este pasillo. Dicen algunas personas que han visto una niña como de 5 o 6 años con un vestido blanco. Dicen que se aparece y quizás fue alguna de las personas que estaban en este cementerio, en este primer panteón que se ubicaba en este cuadro de la ciudad. Aquí estamos viendo la sala audiovisual. En un próximo video te voy a explicar dos cosas que me han sucedido en la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez. Y una de ellas sucedió aquí en la sala audiovisual, en esta ventana que te estoy mostrando. Ahora vamos a ir hacia lo que es el segundo piso de la biblioteca. Claro, es un espacio muy pequeño, pero sí, tenemos un segundo piso donde tenemos más libros. Está cerca del mostrador y aquí podemos ver, es esta escalera de caracol, con la cual podemos subir al segundo piso. Y hay más libros que puedes consultar de diferentes áreas que pueden ser de tu interés. Bien, aquí te muestro un pequeño fragmento del segundo piso de la biblioteca. De la biblioteca pública regional Benito Juárez. Y desde este segundo piso te voy a mostrar un poco, un video, de cómo se ve la parte de la calle tercera. Cómo se corta la calle tercera en lo que es la avenida Guadalupe. Aquí puedes ver algunas diferentes secciones que puedes encontrar, como de meditación, pintura. Aquí están los libros de meditación, puedes encontrar de yoga. Y justamente en esta parte podemos ver lo que es la calle tercera hacia la reforma. No se aprecia muy bien por el vidrio, pero ese era el punto, mostrarte cómo se corta la calle tercera. Aquí podemos ver el centro psicopedagógico que está a un costado de la biblioteca. Y que en la descripción del video te voy a dejar un enlace de una página de noticias de algo que sucedió el año pasado. Aquí podemos ver la calle tercera hacia la Rayerson. Ese edificio beige con rojo es terra peninsular. Bien, espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, déjala en la sección de comentarios debajo del video. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y por favor ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales, dándole me gusta, pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta la próxima. Gracias.